Esta noche, en otras cosas, esta noche se informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que promovieron los senadores y diputados de oposición contra las reformas al Poder Judicial, aquellas reformas que eliminaron los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con un monto de 15 mil millones de pesos para destinarse al gobierno del presidente López Obrador. Con esta admisión a trámite, por lo pronto queda suspendida completamente la extinción de los fideicomisos. Luego la Corte podría invalidar la reforma de octubre pasado, la reforma que eliminó los fideicomisos. Gracias por ver el video.